¿Qué es el Ministerio de Turismo de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Turismo de la Nación? Estaríamos teniendo casi 14 distinciones, lo que habla muy bien del destino Iguazú, que es un destino muy comprometido con lo que tiene que ver en la calidad de servicio en este caso, y que ya, por ejemplo, ciudades más desarrolladas que hace muchos años que vienen trabajando con la accesibilidad como Mar de Plata, tienen 25 distinciones, lo que nosotros tendríamos la mitad. No se trata de competir, sino solamente para comparar, para tener una idea de qué tan importante es la distinción de esta directriz. Que se trata de mejorar el trato al público, entonces en este caso, en esta segunda etapa, vinieron y hacen capacitaciones del personal de trabajo en la institución que desea adherir. Tiene que tener un máximo de 50%, un mínimo de 50% del personal capacitado bajo ellos, los técnicos que vienen de Nación. Esta primera instancia va dirigida para establecimientos hoteleros, establecimientos gastronómicos, instituciones como la nuestra, como la Dirección de Turismo, el Iturén, que hemos adherido y que estamos implementando también la distinción para poder certificar, que damos un servicio de informe, o sea, para centros de informe, y en base a la respuesta que tuvo la gente de Nación cuando viene a Iguazú, se está pensando en implementar en agencias de viajes que no lo tenían dentro de sus parámetros. Eso es romper un poco el paradigma que ellos ya traían y está adaptándose a las necesidades que tienen las agencias de viajes. Tenemos agencias muy comprometidas aquí, tenemos agencias que ya tienen vehículos adaptados desde fábrica, tenemos agencias que han adaptado sus vehículos para esta demanda, entonces cómo las directrices se pueden adaptar a las necesidades de la agencia y cómo pueden capacitar a los guías, a los funcionarios, a los choferes de la agencia para que puedan también adherirse. Eso es, no hay un costo porque esto viene del Estado, no hay que pagar ni nada, solamente comprometerse al momento de hacer la infraestructura necesaria para poder recibir de una manera inclusiva a todas las personas. Eso es, no hay un costo porque esto viene del Estado, no hay que pagar ni nada, solamente comprometerse al momento de hacer la infraestructura necesaria.